Ahora tenemos a Alca, el encontro con ella fue un encontro bastante curioso, si te acudas, una noche que yo estaba contando cuentos en una representación y yo estaba esperando para subir sobre la llena para contar, ella estaba sentada al lado de mí, me dijo, mira me dijo, mi marido sabe muchos cuentos, muchos cuentos de Yohá, oí, porque hubo un artículo sobre el jornal que yo estaba recogiendo cuentos de Yohá, dijo, mi marido sabe muchos cuentos de Yohá, dice, bueno, bueno, lo quiero entrevistar, y me llamaron, me subí arriba, cuando bajé, no estaba más, adiós, la pedrita, ¿sabe quién es? No la conozco, pasaron días, un día, metiendo en su lugar la chanta, adentro de la chanta me metió un papel con el adreso, ella, sí, tuve el adreso, y tuve el adreso, le telefoní, y conocí al marido que sabía cuentos y refranes y cantigas, y me lo cual no sabía, y me contó tantos cuentos, y después, vosotros tomamos solo mujeres, hombres no tomamos, no, puede ser uno que venga a Musafir, mas no más de esto, esto es un grupo de mujeres, porque vosotros aquí, lo que nos viene a la boca, decimos, es que tú estás aquí, mas si te vas, verás, bueno, querés decir, no verás, si te vas, no verás, no verás, verás, bueno, pues nosotros contamos. Y Encina, yo conocí a Malka, y ahora, ya te tomé todo. No, hay mucho que decir, porque yo no soy ni Eroshalmi, ni Grega, ni Turca, yo soy Ben Lehumi. Yo nací en Grecia, después pasé en Turquía a la edad de 20 años, me casé ahí, estuve a final de 1936, no, no, 66, después partí en Francia, porque mi hijo estaba estudiando ahí en el seminario, y estuve en Francia 10 años, en el 74 hice la alian en Israel, y de aquello vivo en Yerushalayim, Baruch Hashem, tengo un hijo, gracias a mí, bien casado, tengo dos de vecinos. Dos de vecinos, 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 vecinos. Unos están en el hospital ahora para París.